¿Te interesaría viajar y quedarte en hoteles 5 estrellas pagando por hoteles de 2 y 3 estrellas? ¿Te gustaría tener las mejores ofertas a la hora de viajar en términos de hospedaje, alquiler de vehículo, entre otras cosas? Pues si este eres tú, quédate viendo este video que te voy a explicar cómo hacerlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí de regreso en Ciudad de Panamá después de mi viaje en Europa. Y yo sé que muchos de ustedes estaban esperando este video que venía anunciando con algún tiempo. Pero pues me he tomado todo este tiempo para analizar y estar seguro de lo que les voy a comentar el día de hoy. En los pasados meses estuve haciendo una investigación sobre agencias digitales. Ya que pues hoy en día todo es el trabajo digital. Y básicamente me he conseguido con esta agencia la cual reúne los requisitos que yo andaba buscando. En mi reciente viaje a Europa pude utilizar esta plataforma y ser beneficiado de estos grandes descuentos que pude encontrar en la misma. Como lo dije al inicio de este video, básicamente aquí podrás conseguir hoteles 5 estrellas pagando muchísimo menos. Como lo dice el eslogan, inclusive de 2 y 3 estrellas y quedarte en uno de 5. Y no solo eso, también vas a poder conseguir tour, cruceros, alquileres de vehículos, esos viajes grupales con grandes descuentos. Y más aún, si tú llegas a conseguir en alguna otra plataforma de estas conocidas como Booking, Kayak, Tribago, Travelo City, entre otras. Llegas a conseguir un precio mejor al de esta plataforma. Ellos te hacen match y te dan un bonus por haber encontrado algo. Por ende, les digo que es bastante complicado conseguir un deal parecido a los que van a conseguir en esta página. Ya sin más que decir, los quiero llevar a mi computadora para explicarles y desglosarles cómo funciona esta excelente plataforma. Y bueno chicos, acá estamos en mi computadora. Podemos ver que al momento de darle click al link que les voy a dejar abajo en la descripción, denle click al link que está abajo para que lleguen a esta página web. Se van a encontrar con este formulario de registro en el cual tendrás que completar tu nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono, email, bueno, todo lo que piden para crearte como usuario de la plataforma. Una vez que estés registrado, pues llegarás a este dashboard donde te dan todas las instrucciones. No se preocupen, aquellos que no sepan inglés, esta plataforma está en varios idiomas, inglés, español, portugués, francés, entre otros. Les recomiendo que lean las instrucciones para que sepan toda la mecánica y los diferentes beneficios que tiene esta plataforma. Luego aquí abajo podemos ver la tabla de los beneficios en donde pues podemos hacer reservas de viajes, rentar vehículos. Inclusive podemos tener estos cupones de descuento también de esta parte. Podemos ver la tabla donde puedes reservar cruceros, viajes en grupo. Muchas veces queremos hacer estas despedidas de soltero, graduaciones, lo que sea. Por acá sería la mejor manera. También trabajan con ese sistema parecido Airbnb en donde puedes rentar estas propiedades súper lujosas a un excelente precio. Para fines de este video, pues vamos a estar haciendo una búsqueda de hotel. En este caso voy a colocar Orlando. Supongamos que queremos viajar el 8 de noviembre. Esto es bien claro que lo tengan. Mientras más tiempo tú planificas tu vuelo, los descuentos van a ser más apetitosos y jugosos. Esto es en todas las plataformas. Entonces coloquemos que pues el check-in nuestro será el 8 de noviembre. Con un check-out el, digamos el domingo 14, una semana. Vamos a estar en una habitación para dos adultos. Le damos a buscar. Y aquí nos arroja el abanico de posibilidades que tenemos en la ciudad de Orlando, Florida. Para quedarnos de este lado derecho, pueden ver el precio total de esta estadía en este hotel Corriott by Marriott Orlando. Es bien importante mencionarles acá que el precio que pueden ver acá es el precio incluyendo taxes. Porque muchas de estas páginas te dicen un precio y después cuando vas a hacer el check-out sube vertiginosamente. Pues aquí no te va a pasar. Este precio que ves acá resaltado es el precio final que vas a pagar con tu tarjeta de crédito. Y fíjense algo. Aquí en esta parte dice Compare Public Prices. Si uno le hace clic allí te dice todos los diferentes portales web cuánto te saldría esta estadía. Podemos ver pues Expedia 1700 versus 669. Esto es una búsqueda que estoy haciendo hoy, 13 de octubre. Esto no es montaje. Y ustedes mismos pueden registrarse y ver ante sus propios ojos de estos magníficos descuentos. Hablamos de mil dólares de descuento en estos hoteles. Podemos ver Expedia que es un grande portal de viajes o hotel, cheap tickets, priceline, etc. Pero bueno, no nos quedemos con eso. Vamos a ir. Lo que yo voy a hacer para fines de este video. Vamos a buscar este mismo hotel en estas dos compañías. Para que ustedes mismos vean. Y bueno, nos vamos a booking.com y colocamos el nombre del hotel. Y las fechas eran del 8 al 14. Dos adultos. Una habitación. Le vamos a buscar. Fíjense chicos, el mismo hotel en booking.com está en 1516. El hospedaje del 8 de noviembre al 14 de noviembre. Y también vamos a revisar Expedia que era otra que nuestro portal nos arrojaba. Vamos a buscar exactamente el mismo hotel. El check-in. Ponemos las mismas fechas. Hasta el 14. Una habitación. Dos viajeros. Le damos a buscar. Y podemos ver que te arroja el costo por noche. Que es 253 que a primera vista dirán. Wow, es más barato. No. Pero vean acá más chiquito. Te salen 1,705 por las 6 noches. Versus los 669 que nos salen las 6 noches en el mismo hotel. Usando Premier Travel Savings. Y pues obviamente se pueden meter en el hotel. Pueden ver fotos. Pueden ver review. Aquí tienen las diferentes habitaciones. Lo que incluye. Como todo portal que ustedes ya deben estar familiarizados. También es bien importante destacar si por X o Y razón. Tú llegas a conseguir un viaje más económico. Que el portal de Premier Travel Savings. Si ese es el caso. Ellos harían match de ese precio. Y te dan una bonificación en puntos de Premier Travel Savings. Para que sean utilizados en un futuro viaje. Lo cual es súper bueno. Luego por ejemplo veamos si alguien quiere rentar un vehículo. ¿Qué tal sale en este portal? Colocamos la ciudad donde vamos a agarrar el vehículo. Miami en este caso. Para el fin de este video. Y coloquemos que lo vamos a buscar el 8 de noviembre. A las 12 del mediodía. Y lo vamos a dejar el 14 de noviembre. A las 12 del mediodía. Le vamos a buscar. Y podemos ver la variedad de vehículos disponibles. Incluyendo los taxis. Por ejemplo en este caso tenemos un Ford Focus. 465 dólares con 86 centavos por 6 días. Vamos a ver qué incluye. Y el comparativo. Por ejemplo podemos ver que Thrifty es un poco más costoso. Hertz también. Pero bueno no nos quedemos con eso. Vamos a buscar en estas compañías para verificar que esto es verdad. Por ejemplo veamos Hertz. Vámonos a Hertz. Fecha de recogida. 8 de noviembre. Dijimos que era las 12 del mediodía. Con regreso el 14 de noviembre a las 12 del mediodía. Le damos reservar. Y en efecto fíjense la semana en Hertz salen 645 con 19. Versus los 465 que nos saldría en nuestro portal Premier Travel 7. Así que está claro que es un portal serio. Yo en lo personal lo utilicé en este viaje a Europa. Y no tuve ningún inconveniente. Como pueden ver el portal es bastante amigable. Aquí arriba en este panel pueden ver todos los productos que ofrece. Desde crucero, alquiler de vehículos, vuelos, casas lujosas, semanas, marketplace, actividades, tour, estilo de vida, etc. Y bueno allí pudieron ver cómo funciona este eco subscription. Es muy amigable y como lo dije en el video puedes ganar puntos a medida que vas viajando y esos puntos utilizarlos para futuros viajes. Obviamente ustedes saben que yo soy bien transparente por la compra que ustedes hagan de cualquiera de los productos dentro de esta plataforma. Yo voy a ganar una comisión y esa comisión obviamente va a ser usada para seguirles llevando el mejor contenido por este canal. Así que bueno denle una chequeada. Los links los voy a dejar abajo por favor. Abajo en la descripción van a ver un link. Denle clic en link. Llenan los datos y ya están dentro de la plataforma. Les agradezco un montón que se tomen el tiempo. Y bueno ya lo sabes si te gustó este video dale like, compártelo. Y cuando te suscribas dale a la campanita del lado para que cada vez que yo suba contenido te llegue una notificación y te puedas enterar del nuevo video. Se me cuida mucho y nos vemos una próxima. Bye.